El macrismo tiene un plan para volver, señores. ¿Es así, Pablo Fernández Blanco? Exactamente, Pancho. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos. Es así. El macrismo puso en marcha un plan de retorno. Pero atención, no un plan de retorno necesariamente de Mauricio Macri al poder, sino un plan de retorno del propio macrismo a hablar sobre cuestiones relacionadas con la economía. O sea, puede ser macrismo sin Macri, decís vos. Sí, pero pará. Estás un poco ansioso porque se termina el programa, pará que te voy contando de a poco. Para que haya macrismo sin Macri, el macrismo tiene que volver a hablar en algún momento de economía. Entonces se juntaron algunas cabezas muy pensantes del PRO y dijeron, tenemos que decir algo de economía. Y están preparando un documento de cinco capítulos, cinco capítulos, tres páginas cada uno para establecer las bases de la discusión económica que va a proponer el macrismo. Y esto, Pancho, por dos motivos. Uno es que se sienten un poco discriminados. Es decir, va un exfuncionario macrista o un diputado macrista del PRO a una discusión política, quiere levantar la mano para hablar de economía, le dicen no, le achacan. Cuando ustedes estuvieron en el poder, hicieron todo mal. Claro, no tenés autoridad. Entonces van a armar este documento para sentar las bases. Y en segundo término, el macrismo está realmente convencido de que si la Argentina sigue por este camino económico, el que le propone Alberto Fernández, el país está condenado, así se dice, a un destino bastante complicado. Es decir, hoy no está la oportunidad, pero en algún momento va a estar la oportunidad. ¿Quiénes son los que impulsan esta idea? ¿Te interesa saber los personajes? Sí, sí. Bueno, acá vamos. Una de ellas es Patricia Bullrich, titular en este momento del PRO. Patricia Bullrich le encargó a Federico Pinedo que coordine el equipo. Bullrich y Pinedo hablan de manera muy, pero muy frecuente con el expresidente Mauricio Macri. Y acá quiero dejarte un comentario, Pancho. Macri está mucho más activo en lo privado, en la política privada, en las reuniones de Zoom, en los mensajes de WhatsApp, que en la política pública no es que Macri está borrado. Ah, mirá, yo pensé que estaba... Está activo, pero no lo vemos. Pensé que estaba en otra cosa. Quizás hay algunos que quieren hacer instalar esa idea, hay que ver si de su propio partido o de el oficialismo en este momento. Eso te lo dejo. ¿Qué hizo Pinedo? Se dio vuelta y empezó a hablar con otras personas. Acá hay alguien muy, pero muy particular, que es Luciano Laspina, diputado. Él es economista y es un poco el autor intelectual de esto, el que se tiene que sentar a escribir. También está ahí Esteban Bullrich. Quiero recalar un segundo pancho en la cuestión, en el personaje de Luciano Laspina, porque es muy particular lo que le pasa a Laspina. Nadie es inocente dentro del macrismo cuando uno habla de economía, pero a mí me da la sensación de que Laspina fue uno de los que primero empezó a pagar las culpas. Te voy a dar dos datos. En noviembre del año pasado, apenitas después de Laspaso, Laspina hizo un texto muy, pero muy crítico, justamente señalando cuáles habían sido los errores del macrismo en materia económica. Creo que por ahí lo estamos viendo. Laspina se lo dio a Macri. Macri, muy institucional, aceptó las críticas y le agradeció el trabajo a Laspina. Uno de los que primero empezó a criticar. Y te voy a dar otro dato que entiendo que es primicia, ¿por qué no? De terapia de noticias. Muy bien, a mí también me gustan las primicias, si no, no viviríamos de esto, Pancho. En abril del año pasado, Laspina y Pinedo le mandaron una propuesta de estabilización de la economía a Macri, diciéndole, Mauricio, si vos aplicás este plan, tenemos chances electorales. ¿Qué hizo Macri? Aplicó el plan de Dujovni y Sanleris, no aplicó este plan, perdieron las elecciones. Por eso tiene cierta legitimidad intelectual para hablar, exactamente, Pancho, para hablar de economía, Luciano Laspina. ¿Qué es ese WhatsApp que tenés ahí? Y ahí vamos, porque decíamos que Macri no estaba, está más ausente en lo público, pero no tanto en lo privado. Hace tres semanas, desde hace tres semanas, para hablar con propiedad, se empezaron a reactivar las viejas huestes del PRO y en realidad de Juntos por el Cambio. Hay un dato que creo que no debería pasar desapercibido, y es que los exministros, obviamente, son exministros de Macri, pero no se dio de baja al grupo de WhatsApp de exministros y me dicen a mí que está aumentando el intercambio en el último tiempo. Escribe largo por lo que se ve ahí. Excelente, Pablo. Gracias.